Desde a mediados de marzo y hasta hoy en día no quieren comer solos, ¿podrías hacer un tutorial de cómo enseñarlos a comer? Ok amigo, mira, te voy a decir algo, cuando pasa esto es porque están acostumbrados a que tú les des, ¿vale? Lo que vas a hacer es que la comida, tú siempre déjales la charola puesta con comida. En esta parte lo que debes de hacer, mira, es mitad alimento, mitad fruta, ¿vale? O si puedes darle gusanitos, si están acostumbrados, mitad alimento, ponle uno o dos gusanitos a un lado. Entonces los vas a dejar así solitos, solitos, ellos van a ir llegando y van a picar la fruta, ¿vale? Después van a comer más fruta que alimento. Después lo que vas a hacer es ir reduciendo la cantidad de fruta. Y a la fruta la vas a revolcar en el alimento para que ellos vayan consumiendo fruta, pero también van a consumir alimento. Y así gradualmente hasta que tú logres que ellos coman simplemente su alimento. Esto se llama amigos, amasar, pero se hace con las bolitas de... Por lo general esto lo hacen conquileros. Más adelante les voy a hacer el video mejor porque me voy a alargar demasiado y tengo muchas preguntas que responder, ¿vale? Pero en sí, ese es el procedimiento, amigo. Este, dice Leduan, una gota de ivermectina por el pico no sería mejor. Saludos desde Cuba. La ivermectina se pone en la piel, pero también se debe, se puede administrar en el pico. No te lo recomiendo del todo porque para administrar la ivermectina en el pico debe de traer el menor cantidad. Es diferente, o sea, se prepara de una manera diferente, una dosis diferente para no ocasionarle problemas al ave. Pero se absorbe bien por la piel, no entiendo por qué administrarla en el pico y causarle algún problema digestivo. Si la aplicas en la piel y no vas a tener ningún problema. Dice Leduan, ah, es el mismo. Dice Paulina Vázquez, ¿dónde la puedo conseguir? La ivermectina la puedes buscar en Mercado Libre. Búscala como ivermectina para canarios. La foto es una imagen de un periquito que tiene ácaros en el pico, se ve feo. Yo ahí la vendo, entonces ahí la pueden conseguir. Dice, usuario, ¿cada cuánto tiempo o horas? Es el medicamento, te agradecería la atención. Es un pollito, no sé qué tiempo tiene, pues conmigo está como 20 días. Es un senzontle y padece de este mal. Él habla de la tricomoniasis, amigos, cuando el ojo se inflama y les aparece una bolita y se les pela el ojo. Ese es muy contagiosa, se llama tricomonas. Este, el tratamiento es metronidazol. Lo tienes que dar por 8 días seguidos hasta que se cure. Descansas una semana y lo vuelves a administrar otros 5 días para terminar con la enfermedad. En los ojos diarios debes de aplicar una gotita, ya sea de colirio o de este, ay se me fue el nombre, pero son gotas de uso para humanos. Se le aplica una gotita en cada ojo y va a ser por 3 días y se deja descansar. Las gotas son de colirio y ahora sí que son para las infecciones. Así la puedes buscar, ¿vale? Ahorita si me acuerdo del nombre te lo menciono en el video. Dice Luis Fabre. Buenos días, mi amigo. Mi canaria la separé y sigue poniendo huevos. Debes de hacer lo que dice en el video, amigo. Tapar la jaula, menos luz, menos comida, gotas de limón en el agua y de esta manera paras el celo. Dice, cruce de canario blanco dominante. Canario, ¿cuál es el dominante? A estas preguntas a veces me quedo pensando porque realmente si ven los videos, amigos. Por ejemplo, Zully López me pregunta que ¿cuál es el canario dominante? Y de portada del video hay un canario blanco y un canario rojo. Entonces, ¿cuál sería el dominante? Pues el blanco, ¿no? Tiene en la orilla de las alas amarillo. Entonces, ahí a veces sí me dejan preguntas bien raras. Dice Daniela. ¿Dónde puedo ver el video completo? Ese es el video de pasta de cría con ingredientes secretos. Ya lo quité, ya no está disponible en el canal. Solamente a los amigos que se suscriben de ahora sí con membresía. Esos amigos sí tienen, ahora sí que acceso a ese tipo de videos. Pero en sí, el video ya está retirado, ¿vale? Dice, crías canarios, temporada de color. Gracias por excelente información. De nada. Sergio, tocayo, saludos. Dice, tengo un canario que no me entra en celo. ¿Me aconsejas? Amigo, alimentación, alimentación y alimentación. Horas de luz, vitamina E, desparasitación y listo. No hay más, no hay secretos. Aquí todo es alimentación. Yo no doy ningún tipo de cosas raras. Ahí me enjurjes de los vendehumos que nada más quieren sacar ganancias. Amigos, ahora sí que el que cae, cae por no informarse. Dice, Mao, buenos días. ¿No se les puede suministrar en el agua de la bebida? ¿Es de la ivermectina? No, amigo, porque la ivermectina es como si fuera grasa. Entonces tú al meterlo en agua y lo agitas vas a crear una suspensión. Pero como tal no les va a favorecer mucho. Yo no sé por qué quieren agregar el medicamento tópico en el agua. Cuando su función es por la piel es tópico. ¿Y por qué razón querrían estar poniendo medicamento en el agua? Cuando es tan fácil tomar un canario, le pones una gota y te olvidas. Es todo. Muchos prefieren el oral y estar poniendo diario agua. Sus gotitas diario, diario, diario. Para mí es algo realmente tedioso estar poniendo en el agua. Pero pues es de cada quien, ¿no? Dice, usuario, muchas gracias. Gracias, mi chulito exactamente era lo que quería saber. De nada, un saludo. Ale, disculpa, tengo una duda. Debo meter el ajo ya cortado en el agua toda la noche. Planeo ponerlo en un vaso. Y ya cuando sea el día siguiente en la mañana, vaciar esa agua con todo en el ajo en el recipiente. Debe mi canario, de igual forma, pregunto. Si hace mal, no hace daño. El tratamiento es ajo, es natural. No va a ocasionar ningún tipo de problema. Se va a administrar por siete días. Y claro que puedes dejar remojando el ajo desde un día antes. Y no vas a tener problemas de ningún tipo, ¿vale? De hecho, así se recomienda hacerlo. Pero por, ahora sí que, por flojera, a veces llegamos y ponemos el ajito directamente al bebedero. Y va a surtir el mismo efecto. Solamente que va a tardar un poquito más, ¿vale? Miguel Montes. Hola, hermano querido. Es importante como explicas de bien. Gracias por tomarte el tiempo para nosotros que estamos iniciando. En esto es hermoso. Te quiero hacer una pregunta. Tengo un cabecita negra. Me gustaría saber con qué lo puedo cruzar. El cabecita negra se puede cruzar con canario, amigos. Se puede hibridar. Lo puedes cruzar con más variedad de aves. Pero si tienes un cabecita negra, te aconsejo que lo cruces con un cabecita negra, ¿vale? Así vas a seguir sacando más. Y los siguientes ya puedes intentar. Hibridar y traerar de mayor facilidad. Ili, saludos. Interesante una pregunta. Comen chilacayotes. Estoy afortunado en mi jardín. Eh, no. Yo no tengo conocimiento de que se les pueda dar el chilacayote. Digo, no, no es por ofender, amigos. Pero, ¿por qué razón a un ave que come semillas le vas a dar chilacayote? ¿No? De hecho, las verduras se les dan de vez en cuando. No se les dan seguido porque les causas diarreas o en su defecto no cumple con todos los requerimientos que ellos necesitan para tener una buena alimentación. Como son su mixtura y su pasta de cría, ¿vale? Entonces, yo no recomiendo, pero si quieres hacer la prueba, ya será de cada quien. Dice, que le retirase los dos huevitos, pero sustituyó por falsos o nada dejó en el nido. No entendí muy bien, pero me imagino que dice que tiene dos huevitos, que si se los retira o los deja en el nido, pues ya déjaselos. Porque sí.